No puedo vivir sin amar, amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Me ha abierto las puertas de tantas culturas fantásticas, de tantas experiencias inolvidables y todo porque son fruto de una acción, que es la del amor que tengo hacia la música y de dejar todo. Yo siempre digo que si voy, canto en un escenario y luego puedo morir ahí, no hay problema porque he dejado todo. Siempre es algo positivo, yo digo, cada vez que canto es algo positivo que viene atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!